Muy buena, muy buen resultado. La verdad que para esta parte de la villa, digamos, donde las personas sienten más necesidades, esto le viene de 10. Así que estuvimos trabajando muy bien, se trabajó muy tranquilo y en forma organizada. Y es lo que se está viendo ahora. Se están entregando a las personas que se figuran en planilla y no obstante, siendo consciente de que no podemos llegar a todas las familias que necesitan. Bien, bueno, cumplieron con todos los objetivos hasta ahora. Son 700 cajas, pero faltan más todavía. Faltan muchas más, pero ya, gracias a Dios, estamos satisfechos con lo que ya hemos podido hacer. Esperemos seguir haciéndolo para poder llegar a muchas más familias. Bueno, por otra parte, viene la familia con los chicos, también ayudarse entre ellos. Yo digo, es un movimiento importante dentro de lo que es la comunidad, ¿no? Es lo que pretende nuestra comunidad, digamos. Es lo que pretendemos todos, que sea familia, que sea familiar llegar a todos. No solamente a adultos, sino también que el grupo familiar vea y se interese en las necesidades de todos, digamos. O sea, todo lo hacemos a pulmón y en familia. Bueno, juntarse varias organizaciones, como en este caso Cáritas, En Manos Abiertas, Los Jesuitas, bueno, todo este tipo de conjunto de personas que se han unido es algo que, bueno, genera una explosión importante solidaria. Sí, 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 y la verdad que nos fortalece, nos fortalece como católicos que somos, nos fortalece muchísimo que en una situación de esta envergadura estemos todos unidos y todos juntos por un mismo objetivo, que es el bien de los seres que estamos aquí en forma de necesitados. Por otra parte, se ve algo muy especial. A medida que va entrando la gente a buscar su casa, su caja, antes para con el Padre una bendición y sigue adelante. Sí, exactamente. La cara visible de nuestro pastor es importante en toda la comunidad y él siempre está presente. Así que agradecemos también la compañía y la asistencia de nuestro pastor. ¿Cuántas cajas en total se están entregando en este lugar? En este momento 65 cajas. No obstante, de esas cajas hay 17 más o menos que son para adultos mayores, los cuales nosotros vamos personalmente a llevarles a sus casitas. ¿Con todos los cuidados y los protocolos? Con todos los cuidados y los protocolos. ¡Gracias!